¡Papá! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde te has metido todo el día? Y vamos a tirar unos penaltis. ¿Te acuerdas? Otro día, hijo. Ahora no puedo. Es por Rebeca, ¿verdad? Seguro que has quedado con ella. No, no he quedado con ella, ¿vale? Pero ahora no puedo. ¿Por qué no te vas a jugar por ahí? Conmigo nunca puedes estar, ¿no? Pero con Rebeca sí. A ver, hijo, escúchame. Papá está muy cansado, ¿vale? ¿Sabes qué? La odio. Ojalá se marche para siempre. Y no volvamos a verla nunca más. No se te ocurra volver a decir eso, ¿me oyes? No vuelvas a decirlo. Perdóname, hijo. Perdóname. Perdóname. ¡Lucas! Perdóname. Perdóname. Gracias.